sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día, para que puedas escuchar la Palabra del Señor y meditarla durante la jornada. Si quieres recibir el Evangelio de cada día en tu dispositivo, entra en la aplicación de YouTube, escribe en el buscador sercreyente.com y haz clic en Suscribirse. Ya estás suscrito, pero verás a la derecha un icono con forma de campana. Haz clic y elige la opción Todas. Recibirás las notificaciones. Asegúrate de que tu dispositivo está también listo. Ve a Ajustes. Escoge la opción Notificaciones. Busca la aplicación de YouTube y asegúrate de que el apartado Suscripciones está activado. Por supuesto, puedes entrar también en sercreyente.com y encontrar todos los contenidos. Y no olvides que estamos en redes. En Twitter, twitter.com barra sercreyente.com y en Facebook, facebook.com barra sercreyente.com. Y si nos quieres ayudar, compártelo también con los tuyos. Así llegaremos a más personas. Muchísimas gracias.